En una jugada diplomática magistral, López Obrador deja empantanado a Biden. El gobierno estadounidense no tiene escapatoria y tiene que alinearse a la propuesta del mandatario mexicano si no quiere salir más perjudicado de lo que ya se encuentra. Sin recurrir a ninguna artimaña o presiones políticas, el tabasqueño acurrala a la potencia del norte y la tiene comiendo de su mano. A poco menos de un mes de realizarse la novena cumbre de las Américas, el gobierno de Biden tiene que salir a buscar a López Obrador y hablar sobre su postura al respecto. La potencia empieza a reconocer el liderazgo del mexicano a nivel regional y sabe muy bien que necesita de su presencia. Luego de una reunión con los representantes organizadores de dicho evento, tanto López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard se encuentran optimistas de recibir una respuesta positiva en las próximas horas o días. ¿Amblo habrá derrotado a toda una potencia sin ni siquiera levantar un puño? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En las últimas horas el presidente mexicano confirmó que aún no recibió respuesta de su par estadounidense Joe Biden sobre las peticiones que su gobierno está haciendo con respecto a la cumbre de las Américas a realizarse en junio en Los Ángeles. De todas maneras, López Obrador espera que la respuesta sea positiva en lo que resta de la semana. El líder del Ejecutivo mexicano pidió expresamente que no excluya a ningún gobierno del continente y desde el gobierno estadounidense oyeron el reclamo. El pasado miércoles, una comitiva integrada por representantes del gobierno de Biden y funcionarios encargados de organizar dicha cumbre visitaron la capital azteca para mantener reuniones y acercar posiciones ante el reclamo de López Obrador. Por cuestiones médicas, el senador estadounidense Chris Dodd no pudo viajar al dar positivo del virus pandémico. Sin embargo, la reunión se dio de manera virtual con la participación de todos los actores comprometidos originalmente. Desde su habitual conferencia matutina, el líder mexicano aseguró que las conversaciones siguen su curso y es optimista de llegar a buen puerto. Ante la negativa de participar de dicha cumbre, López Obrador hizo que la potencia del norte se preocupara y repensara su accionar. Se están haciendo reuniones conjuntas. Yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta. Puedo decir que hay un ambiente de mucho respeto en las pláticas. Así fue lo que dijo López Obrador mostrando optimismo ante la situación. No obstante, también considera que la situación no es nada fácil. Durante la misma conferencia reconoció que es un tema complejo. En caso de recibir una respuesta negativa, tampoco significaría una ruptura con el gobierno de Biden. De todas maneras, en el magnífico movimiento diplomático de López Obrador, el presidente Biden se encuentra en una encrucijada difícil de sortear. Si cambia de postura, quedará como una victoria de AMLO. Y si mantiene la exclusión, puede olvidarse de recuperar influencia en la región. Haga lo que haga, el gobierno estadounidense ahora se encuentra dando vueltas en la palma de López Obrador. El terreno perdido por décadas de políticas injerencistas en América Latina no le dejan margen para jugar otra vez al amo y señor. En caso de escuchar la protesta del mandatario mexicano, revertir su exclusión e invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba será una victoria diplomática de López Obrador y no una victoria del gobierno de Biden, como bien podría haber sido de no tener esa mentalidad imperialista. El callejón sin salida, en el que se metió Washington, va acorde a su política exterior en todo el mundo. Pareciera no aprender de las condiciones mundiales de la actualidad y con cada paso errado se lleva al abismo una porción de la economía y la paz mundial. Mientras tanto, López Obrador hace malabares por intentar hacer quedar bien a Biden. En reiteradas ocasiones expresó el respeto que le profesa y solo ha remitido palabras de elogios para el demócrata cada vez que se le ha preguntado por él. Tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento de iniciar una etapa nueva en las relaciones de los países de América y va a ser un ejemplo para el mundo y solo lo puede hacer él, así dijo el mandatario mexicano. Sin embargo, en el mismo mensaje también incluyó la política que quiere para América en su conjunto. Sin confrontaciones ni arrogancias, el mandatario mexicano le marcó la agenda al gobierno de Estados Unidos y ahora lo deja sin opciones si quiere tener futuro como referente regional. La cantidad de países que están condicionando su participación en la cumbre hacen pronosticar que de no cambiar su postura, el mensaje simbólico de derrota diplomática para el gobierno estadounidense, sería histórico. No es un detalle menor que la gran potencia americana haya tenido que enviar a sus representantes más importantes para dialogar con el mandatario mexicano. Una cumbre americana sin más de la mitad de los gobiernos americanos es un mal chiste. Si bien es cierto que México mantendrá su participación, aunque Biden no cambie de postura, también es cierto que la no presencia de López Obrador, líder de una de las mayores potencias de Latinoamérica y gran referente regional, es un golpe difícil de aguantar para un Washington cada vez más cuestionado. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la respuesta del gobierno estadounidense no tardará en llegar. Luego de las reuniones pautadas del miércoles 18, las posturas tuvieron un buen acercamiento en palabras del diplomático mexicano. Tras la conversación, no hubo un acuerdo formal, por lo que se mantendrá el diálogo en las próximas horas y días. Así informó Ebrard a través de un breve video difundido en redes sociales. La Casa Blanca no estaría en condiciones de aceptar otro fracaso diplomático antes de la cumbre. Tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta en las próximas horas o el día de mañana, habría expresado el senador estadounidense Chris Dodd, por la que las expectativas del gobierno mexicano son buenas. Además, Ebrard confirmó que se discutieron problemáticas laborales y otras acciones conjuntas. Algunos de esos puntos fueron movilidad laboral, un plan de acción de salud, la recuperación económica y las cadenas de suministros de toda América. Durante las conversaciones con respecto a la postura del gobierno mexicano, López Obrador explicó cuáles son sus conceptos e ideas para entrar a una nueva etapa histórica y sentar las bases de una nueva relación entre las naciones del continente. Por su parte, el senador Dodd precisó por qué es importante para el presidente Biden los puntos de vista de su homólogo mexicano. Aunque no trascendieron los dichos concretos, se intuye que las relaciones económicas tendrían un fuerte peso en las consideraciones de la Casa Blanca. De esta manera, sin ninguna necesidad de agredir ni imponer una política, el mandatario mexicano dio una lección de diplomacia a todos los países de América. Ahora Biden, para salir de la encrucijada, tiene que andar en puntas de pie y agradeciendo la mano que le tiende López Obrador. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande